Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Mirachi Vamos a ver que es lo que hace Joder que ganas tenía tío del cazando hackers Hace dos semanas que no hago uno Porque si recordáis hubo una semana que salió una caja Con la que mata el primero Hoy, 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 ya le vemos mirar Aparte de que tiene como estáis viendo 36 Por dios, pero chiquillos si no le puedes ver detrás de las cajas Y bueno lo que estaba diciendo Como sabéis una semana no lo subí Porque salió la nueva caja La siguiente semana no lo grabé Porque claro hice puzzle que ya tenía grabado Así que joder que ganas tenía Como digo me encanta hacer esto cazando hackers El tío tiene un warhead de la hostia por empezar Y no sabe disparar Como veis encima se pone a saltar ¿Quién se pone a saltar? De hecho van 10 a 10 A pesar de que lleve 37 kills Uno de sus equipos con el A Otro con la P90 Y ya hablaremos de la caja chicos Estoy muy enfadado con la nueva caja Ahora os tiré la cantidad que he abierto Porque es lo más loco que he hecho en mucho tiempo Y no me ha tocado nada Vale vemos que hay muchísimas personas en el apartamento Hay un lurker que tiene los terroristas Como estáis viendo en palacio que está entrando en la bomba de A Pero claro como aquí el amigo tiene warhead Sabe pintarle perfectamente en las espaldas A punto de matarle El de la escopeta Beta mata al segundo Deberá matar al tercero Muy fácil no lo hace Le quedan 3 La bomba la tiene espoteada Espera que salga Pero por el contrario Está 1 de vida Además de hacker Tiene suerte Que putada Coge la escopeta Está subiendo 1 por rata Se lo hace Tan solo le queda el de corta Y esto va a ser ronda para el equipo de los antiterroristas Le voy a dar caña Y vamos a ver las siguientes rondas Ojalá ganen como digo los terroristas Pero está bastante complicado Porque se está canteando muchísimo De hecho estáis viendo arriba Como los terroristas están entrando a la bomba de B Hay una persona en tele De momento es un 4 para 5 Uno de los terroristas ha cogido una tecoteco O un autonuf Como lo queráis llamar Así que muchísimo cuidado Vamos a ver ahora Si mete los disparos Si Como estáis viendo Está metiéndole los disparos A esa persona El wallhack Que es el real Y vamos a ver lo que hace Este primer terrorista Mata al primero Al segundo Solo quedan 2 Uno con el autonuf A no ser que Empieza a dar vueltas Con una peonza No creo que lo mate Mata al tercero Tan solo le queda el cuarto Que supongo Que se lo cargará Ahora mismo Está saltando El terrorista se intenta ir Mata al primero Pero finalmente El hacker se hace con él Yo creo que es bastante evidente Que lleva chicos y chicas Wallhack Vamos a ver lo que hace ahora en palacio Tiene a dos personas Apunta a la cabeza Mata al primero Coge el terrorista En la cabeza Supongo que llevaría pistola Por eso se ha arriesgado Tenéis que tener siempre Muchísimo cuidado con una cosa ¿Vale? Que eso pasa muchísimo Cuando Va subiendo nivel Si tú tienes una pistola Y matas a alguien Que tiene un AK No vayas de cabeza Por ese AK Ten en cuenta Que puede haber gente alrededor Que evidentemente Sabe que tú estás ahí Porque le habrán dado el call Y cuando intentes Coger el AK Te van a matar Así que Mucho cuidado Con eso Tú haz la kill Espera pacientemente Y cuando veas El mejor momento Coge el arma Porque hay muchísimas veces Seguro que os ha pasado Decirme en los comentarios Que Pues eso Quieres coger el AK O la M4 Lo que sea Y te matan Por el simple hecho De ir a cogerla Parece ser Que va a ser Hacia A Solo hay una persona Bueno hay una persona en medio Otra que ha muerto Son tres en A Esa es la primera Que puse Va por palacio Se pone En esta Posición Que no es mala Va a saltar Y le meten el disparo 11 a 13 Para Los CT Supongo evidentemente Que ganarán los CT Pero bueno Va a ser lo que hace ahora Va a matar al primero Muy fácil No falla el disparo Hay que ser malo Para tener Warhacks Que falla Este tipo de disparos De hecho Tienen dos bots En los CT Así que por lo tanto Puede ser remontada ¿Sabéis por qué? Porque si los que mueren Como estos dos Cogen los bots Evidentemente Solo tendrían que matar Al hacker A una persona Con Warhacks Y se le puede ganar Si se pone a dar vuelta Con el auto Y la P11 Es muchísimo más complicado Pero una persona Que tenga Warhacks Se la puede ganar Sobre todo Si lleva sniper Porque salís todos En trompa Va a matar a uno A lo mejor a dos Pero muy difícil Matar al resto Está solo contra dos Hay una persona Que está por CT Me parece que no la ha visto Ahora si la ve ¿Veis? Si salen dos personas A la vez Se puede hacer Chicos Se puede hacer De hecho Me parece que ya justo No, no Nos han conectado Siguen estando los bots Así que bueno Vamos a ver Que es lo que hace Como veis Hay una persona Que está En palacio Le matan Pero la bomba Está en B Les toca En retake Va a matar A la persona De medio Va a matar También Al que estaba Avanzado Eso era un decoy El amigo mío Y no va a llegar A tiempo Creo que no Vamos a ver Lo que hace Mata Que estaba en corta Hay un insight De hecho No lo hace No lo hace Como veis Chicos Se puede Aparte Si saben Que el CT Que tiene Wajah Que cena No deberían entrar Pero lo siguen Haciendo Como veis La bomba Va Bueno Está yendo Hacia rata Pueden hacer Un medio Hay una persona En rampa Menos mal Que Pelican Consigue hacerse El bot Que le estaba Viendo Sufriendo Mira Ya está Rimo Mientras comentó Acaban con él Y ahora El problema es La bomba Está en A El terrorista Con la bomba Les está dando la vuelta Esto no lo había visto En mi puta vida Vamos a ver Si se lo hacen bien Así que Ya tienen la ronda Bastante ganada El terrorista Va a plantar la bomba Vamos a ver Lo que pasa Tío Ojalá pudiera ver Todas las rondas Tío Que pena Matar primero Al segundo no Por llevar el AUK Tonto Lléveme cuatro Lleva el AUK ¿Sabes por qué? Porque es malo Porque necesita un arma Con vida Se hace Ay 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 Y se lo hace Con una USP Pero por favor Aquí esto ha sido Un fallo De los terroristas Ey Se la desactiva Tío Espero que hayan ganado Espero que hayan ganado De corazón Así que chicos Ahora si que si Vamos a abrir Cajas De las nuevas Que la última vez Como dije evidentemente Eh Estaban las antiguas Vamos a ver Que es lo que nos toca Y os voy a decir un secreto que muy poca gente sabe He podido abrir unas 1200, 1500 cajas después de los guantes Y no me ha tocado absolutamente nada Y además si le sumo que he intentado hacer dos contratos Factory New Star Trek de este arma Que cuesta cada vez que lo hace 400 euros Y te sale este arma que no cuesta ni 100 Pues ya es la de Bacle Estoy triste con esta caja, no me sale nada Estoy muy triste Vamos a ver si el mes de marzo Me... yo que se Me da un poquito mas de suerte Y bueno chicos y chicas vamos a por el segundo sospechoso Segundo sospechoso del día de hoy Pasamos de mirar a Chacaché Vamos a ver que es lo que hace aquí el compañero Le tiran un humo Bueno, a ver Vamos a ver si tiene Warhack Que primera parte de este mapa Que ha dado 18-10 ahora va a 0-1 Han perdido la ronda de Pipas Y vamos a ver ahora que es lo que hace Oh, le ha visto el brazo ahí Le ha visto el brazo Vamos a... ¿El revólver? Bueno, 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 bueno Pone el... Se pone el revólver Vamos a ver que es lo que hace Vamos a ver si empieza a dar tiros a través del humo O si me ha disimulado al menos que el anterior Ha salido literalmente mirando esa zona Hay uno en sacos No sé si alguien se la ha cantado Le tiran flash Uff No parece que tenga auto-aim Ha sido un tiro bastante bueno Vamos a ver lo que hace Está estrapeando Le flashean Le tiene ahí Complicada la situación que tiene Wow, 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 wow Se hace al que tenía aquí No veas este tío, ¿no? Vamos a ver si tiene wow-hack Coge la UMP Pero sí, con el revólver Le quedan tres balas Tiene que tener wow-hack Porque es que habéis visto Como ha perseguido al del coche Y aparte Como veis, el revólver El problema que tiene es que Necesitas anticipar el disparo Unos segundos antes O, bueno, medio segundo Porque tarda en disparar Pero él Lo sabe Es que lo sabe Ya veréis Cómo va a salir con el timing bueno Y no le van a disparar Vais a ver Cómo este tío En lugar de cantearse Va a jugar Perfecto Lo vamos a ver a continuación Puedo equivocarme Evidentemente Como veis Antes de salir Y ya estaba disparando Al decorrector también Es que Por mucho que disimulejo En el revólver Se te nota una auténtica barbaridad Porque tienes que Anticipar el disparo Y ya está Aunque él está aguantando Aquí bastante bien Al momento no se oye Al que tiene a la izquierda Bueno, ahí lo ha hecho bien Yo creo que sí lleva Es que tiene que llevar ¡Wow! ¿Qué? Es un canteo lo de este tío Es un puto canteo Sigue con el revólver El notas A lo mejor se está haciendo Toda la partida El revólver Ahí matando al bot Acabáis de ver Aquí se ha notado Un huevo que tiene Wallhack ¿Sabes por qué? Habéis visto que la mira Donde estaba Aquí se acaba de notar Un huevo que este tío Lleva a Wallhack Y aparte mirar Donde sale Vale, o sea Podría alguien dudar Pero aquí se nota mucho Primero Porque la mira La tenía básicamente En Hebel Cuando ha bajado La ha puesto ahí Y luego Al desay Eso es un canteo de la hostia Va a plantar la bomba Como digo Está intentando disimular Dentro de lo que cabe Aquí ya le ha oído Sabes perfectamente Donde está Sale a por él Y acaba con él Vale Por cierto No sé si estaréis viendo Los mensajes aquí a la izquierda Supongo que sí Sigamos Vamos a ver Qué es lo que pasa ahora Acaba con él Mira el suelo Wallhack chicos Muy, muy, muy claro Vaya torta O sea Lo que se puede decir Es que este tío tiene aim O se puede decir Que ya controlaba Lo que pasa es que viene Wallhack aquí Ha pegado un pre-fight Del averno Y yo creo que ya Poquito más por ver ¿No? Ahí tiene a uno en conse Vamos a ver Le mete la primera bala Le mete la segunda Es que cuando Cuando tiene Wallhack El revólver Puede ser un arma mortal Como estamos viendo en este En este reporte Bueno Hay uno que le podríamos reportar Por Griffin Que no está Que solo mata A los de su equipo Él solo contra dos Vamos a ver Como lo hace Dos tigres Uno sin chaleco Es la pena De 12 tés Y van 10-11 Encima están perdiendo Los terroristas Y mira como está agachado Acaba de ver Matar primero Iba a salir Ya veréis justo Donde está Es muy complicado Aparte Si sabía que tenía VP el CT Yo hubiera saltado Cuando sabéis que hay Una VP Cogiendo A que te reporte Por Griffin Tonto Bueno lo he dicho Cuando sabéis Que el enemigo Lleva una VP Chicos y chicas Tenéis que meterle O sea tenéis que saltar Porque Os va a dar en el pie Lo más seguro Y nos mata Así por lo tanto Podéis entrar y matarle Coge el autonome Si ya La cosa estaba complicada Mira le han matado Vamos a ver como van 12 Me parece que Le han logrado defusar 12-12 Otro con Wajak Pues nada Les reportamos chicos y chicas Y vamos a abrir Las cajas Y vamos a por el tercer Y último sospechoso Al menos Los sospechosos de hoy Me está gustando el vídeo Me está gustando bastante Porque hay veces Que eso es una putada Porque hay veces Como digo que Últimamente Los Cazando Ojalá Que sofonía gente Que Que Literalmente Solo iba a la base A matar a los enemigos Y eso es un poco Coñazo Solo peonzas Yo pongo lo que toca Pero estoy contento Con el cazando hackers De hoy Nos están saliendo Cosas bonitas Y ya si nos salen Los guantes Gritamos mucho Pero va a ser que no Así que ahora Ahora sí que sí Vamos a por el tercer Y último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Volvemos a dar Todos uno de los mapas Más vistos En este cazando hackers Y vamos a ver Que lo que hace Sospechoso Que en este caso Va 5-6 100% de headshots Es lo que Más destaca En este sospechoso Porque por la skill Tampoco Va 6-6 Ahora mismo En 6 rondas De hecho Van perdiendo 1-5 Pues nada Vamos a ver Que es lo que pasa No vamos a ver Que es lo que hace De hecho A lo mejor Le voy a meter Un poquito más De caña Porque por ahora No parece que vaya nadie Mira ahora le va a salir Uno Justo cuando viene El de larga No sé si le han dado La información Pero justo cuando viene El de larga Es cuando se mueve Atención eh Atención Raro eso eh Muy raro Lo que acaba de hacer Vamos a ver ahora De hecho no lo voy a pasar Ahí ha metido El disparo en el pecho 2-6 Pero muy raro Lo que ha hecho antes Es muy muy raro Porque juraría Que el terrorista No ha hecho ruido No sé si lo habéis oído Vosotros Pero yo por lo menos Diría que no Vamos a ver De momento nada Aquí va a salir uno Sigue aguantando eh Tiene WP Se va Vamos a ver si ahora Cuando se va Es cuando retira la mirada Ha aguantado un poquito más Pero poca cosa eh Entra por cortar Veamos Uh Te he pillado Ahí te han pillado Crack Ahí te han pillado Habéis visto Y no tenía No se le ha visto Absolutamente nada Ahí le han pillado One hack Ahí te la han pillado Crack Está cegado Wow Ese tiro ha sido Muy heavy Ese tiro ha sido Muy muy heavy A ver si ahora pique A ver Justo cuando pasan Los terroristas Ahora no A ver cómo lo hace A ver si aquí Se cantea más Uff Solo se le veía El casco eh A ver aquí Que arma lleva Lleva el scout Va a piquear medio Pega ese primer disparo Es que la de corta Se ha canteado demasiado Tío Vale Vamos a ver Se le ha ido la mira En el primero Y en el segundo eh A ver si ahora empiezan A volar las cabezas Y ahí mete Ay Dios Ahí creo que le ha podido ver Un poquito las piernas Pero yo creo que Se ha puesto auto aim También eh Estos dos tiros en medio Muy locos Está en oscuro bajo Le pilla a Mako Y sigamos subiendo eh Sigamos subiendo Está cegado Tiene cámara rápida Cuando lo vea Conveniente chavales De momento ahí No tiene nada Vale Aquí ya Cámara lenta Falla el disparo Ahí se le ha ido la mira Habéis visto que el disparo Iba al pecho Y se le ha ido la mira A la cabeza Guau 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 Se ha canteado Muchísimo ya Muy bestia eh Muy bestia lo que está haciendo Vamos a ver aquí Disparo muy complicado Vamos a ver ahora abajo Evidentemente le mete el disparo El disparo del susto Sigue teniendo otra persona en medio Falla el disparo Vuelve a fallar Le va a salir una persona por debajo Le consigue conectar el disparo Aquí Ahora evidentemente está oyendo Que alguien le está Intentando dar Wallbang Va hacia B Ahí le tiene Acaban con él Ronda para el equipo Eso ha sido muy raro Supongo que se habrá subido los DPS Y poquito más Vale vamos a ver Si va larga De momento nadie va larga Decide derrotar a Sai Vale aquí va a empezar el festival Venga va Empieza las cabezas La primera Tiene a una a la izquierda Falla el disparo Como digo esta persona Activa 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 Pero desde mi punto de vista Tiene Warpack y auto Ahí No se que pensaréis vosotros Estás muy tocado Vamos a ver lo que hace Es una situación de 3 para 4 El estando muy tocado Las cosas como son Le mete el disparo Ha sabido aguantar bastante bien ahí Vamos a ver ahora Conecta el disparo A pesar de que tiene un humo No Bueno ahí es lo que está dando vueltas Eso no se si ha sido colateral Pero para mi chicos y chicas Tiene tanto Warpack Como auto aim Pues aquí va a acabar el cazando Hackester Oye espero que os haya gustado De corazón Espero que hayáis disfrutado Y vamos a ver lo que nos toca Como os dije el día de ayer Está la Interestream Master De Katomitzel De hecho fijaros Hoy llevo La suadera De hace un par de años Es un eventazo Así que disfrutadlo Porque merece muchísimo la pena Y vamos a ver lo que nos sale Una Oxid Blaze Creo que no me ha tocado Ninguna morada Siquiera En esta apertura Así que nada Chicos de corazón Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima